Firman gobierno y UJAP convenio en materia de capacitación sobre el sistema de justicia penal. Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto del 2015. El secretario de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, y el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez, signaron un convenio con la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en la entidad, SISJUTED, para ejecutar proyectos de capacitación en beneficio de 1.800 servidores públicos responsables de la Administración y Procuración de Justicia en la entidad. El responsable de la Política Interna de Tabasco, César Raúl Ojeda Subieta, explicó que los destinatarios de estos talleres son los docentes, defensores, jueces, magistrados, administradores de juzgados y demás personal de apoyo. Gracias a la decidida participación y al reconocimiento de la calidad educativa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, podemos signar este convenio que mucho va a permitir acelerar el proceso en el que estamos obligados a concluir en junio del 2016 para estar a tiempo con la reforma que se planteó en el ámbito nacional. También se contempla capacitación en justicia para adolescentes, para especialistas en medios eternos, policías de investigación, peritos, asesores jurídicos de atención a víctimas, así como policías preventivos y de tránsito, personal penitenciario, abogados postulantes y periodistas. En tanto, el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, sobrelló que la firma del acuerdo refleja un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el CISJUTED, que permitirá a esa institución educativa diseñar, coordinar e implementar estos cursos y actividades docentes para la operación de estos programas sobre el nuevo sistema de justicia penal. Este acuerdo permitirá a nuestra institución la capacitación del personal encargado de la impartición de justicia en la entidad, tales como jueces, magistrados, defensores, agentes, el Ministerio Público, peritos, entre otros. En lo particular, me lleno de orgullo y satisfacción que la institución que me honro en representar sea la encargada del diseño, coordinación e implementación de los cursos y actividades docentes para la operación de estos programas de capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal. Esta capacitación sumará un total de 6.580 horas. En el evento realizado en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno, el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, quien acudió como testigo de honor, se congratuló que sea la UJAT la responsable de diseñar estos talleres toda vez que los instructores se distinguen porque fueron servidores públicos en la Fiscalía de Chihuahua, Baja California y en los estados fronterizos, donde se inició el nuevo sistema. En la firma de este importante acuerdo se contó con la asistencia del Secretario de Seguridad Pública, Sergio Ricardo Martínez Luis, quien destacó la importancia de preparar a los elementos de esa corporación y que se tenga en instituciones como la UJAT el apoyo para su profesionalización. A su vez, Jorge Azubíder Ardúr, Secretario Técnico del CISJUPET, detalló que el acuerdo de colaboración signado deriva del convenio firmado entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para integrar a las instituciones y se obtenga un programa especializado. Pues se llega realmente ya a un programa muy, muy especializado donde comentamos, hay incluso cursos para temas de justicia de adolescentes, unidades antisecuestros, por ejemplo, en el Poder Judicial no solamente estamos hablando de jueces y magistrados, sino también la figura del administrador de juzgados, que es una figura muy importante porque es la clave en la gestión. José Atilorías Sosa, director general del Instituto de Defensoría Pública del Estado, resaltó que esta área es de suma importancia por la entrada en vigor de este sistema. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Samuel Ramos Torres, quien acudió en representación del Poder Judicial, comentó que el tribunal pone a disposición de estas capacitaciones tanto la infraestructura como personal que ya fue instruido previamente.